hola qué tal muy buenas noches muy buenas tardes apreciados amigos seguidores de facebook pero que esté muy bien digo yo en la noche digo yo y aquí en pleno sol bueno pero que esté muy bien que un saludo muy cordial de su amigo y su reportero mario guevara y como siempre no doles noticias información de mucho interés para toda nuestra comunidad y quiero desearles en este día a todos los lectores de mundifánico pues que tengan un maravilloso miércoles ya mitad de semana tratar de disfrutar al máximo el día a lo que les toca trabajar a mí me tocó trabajar en la mañana buena tarde pues estoy aquí en el hospital de planta me toca estar pendiente del muchacho y bueno les quería comentar mi crónica de este día tiene que ver con una de estas historias que bueno el hay nunca acabar el tema del incesto fíjense que hay una historia súper interesante que le pasó a dos niñas dos hermanitas hispanas esta niña de nueve y diez años cada una son hermanitas resulta ser que estas estas niñas estaban viviendo con un tipo que terminó abusando de ellas y el muy cínico pervertido pues parece que prefería a la más chiquita no a la más chiquita parece que le daba más prioridad porque era la que más abusaba de hecho según la policía del estado de nuevo méxico en las cruces dice que este individuo en una ocasión agarró la niña cinco veces cinco veces agarró la criatura en una semana entonces lo raro de este tipo de casos verdad es que tarden tanto tiempo porque dice las autoridades de que pasó más o menos un lapso de entre dos y tres años de ser violadas continuamente en la propia casa o sea en el lugar donde se supone que deberían estar más seguras que ese lugar ahí mismo ocurrieron las violaciones y según las autoridades pues las niñas el día el pasado día de las madres que hace hace un par de meses las niñas le dijeron eso a su mamá mira mamá o ya están entrando a la adolescencia porque si la violó a los 10 años o ya tiene más o menos 13 la niña entonces y la otra tiene nueve tiene 12 ya están entrando la adolescencia y ella le contaron a la mamá que que su tío y ocho los había las había violado entonces obviamente la mamá hizo lo correcto al menos porque por lo general muchas madres se ciegan a este tipo de cosas y general es incapaz pero por lo menos la mamá si llamó a la policía lo reportó hizo la denuncia respectiva y la policía empezó las investigaciones la semana pasada arrestaron al tipo lo acusaron de todos esos cargos graves de perversión y pues bueno este tipo de historias esporádicamente es bueno sacarla a la luz porque nos recuerdan de que nuestros niños no están a salvo ni siquiera en las casas de hecho está comprobado por los expertos de que la mayoría de abusos sexuales ocurren en el núcleo familiar o ocurren por parte de una llegado de la familia ya sea un amigo un vecino o incluso un familiar por ejemplo abuelo tío primo sobrino podría ser incluso el mismo papá tristemente no digamos un padrastro que comparte núcleo familiar pero en realidad no tiene como sanguinidad con las niñas ahora está el otro punto de decir sólo las niñas corren estos riesgos no señores ese es un mito es por lo general uno suele creer que las niñas y las niñas tengo con las niñas no en realidad el abuso sexual no discrimina los pervertidos no discriminan ni edad ni sexo o sea puede ser un chiquitito de 23 5 años 6 8 o como puede ser un varón o una hembra lo mismo les da de hecho carolina del norte en la ciudad de rally específicamente también arrestaron un tipo que igual estuvo abusando de un varón citó de 11 años y era familiar del varón citó de 11 años o sea eso es lo que le digo que para este tipo de temas nosotros como padres tenemos que estar alerta precavidos todo el tiempo porque le puede pasar a cualquiera y triste realidad es que uno piensa verdad uno ve los casos le piensa que el vecino el amigo el conocido pero nunca piensa que le va a llegar a uno en realidad el tema de los abusos en la de nunca acabar y tarde o temprano le puede llegar a otro lo más importante es que sean denunciados cuando ocurre porque este tipo de predadores tienen que estar en la cárcel y sobre todo registrado por lo menos que la policía sepa dónde están las direcciones y que los vecinos sepan que ahí vive un un pedrastra no o sea un abusador de niños que es lo más horrible que puede que es el delito más vil y despiadado que un ser humano puede cometer pero bueno mi gente estamos están ocurriendo muchas cosas desagradables a nivel mundial tantas cosas difíciles crisis en el medio oriente con la salida de eeuu de afganistán etcétera pues y aquí verdad hace unos minutos escuché un helicóptero del que venía de un hospital a traer un niño de emergencia aquí al a dejar al children health care donde yo me encuentro porque aquí se encuentra mi hijo recibió tratamiento y vino un helicóptero yo veía el helicóptero decía dios mío qué criatura en estado más delicado de traer ahí o sea los niños es lo más sagrado que nosotros tenemos los niños lo más delicado que nosotros tenemos y cada día cada quien libra su propia batalla no pero les decía de que lo importante es aprovechar al máximo con ellos cuidarlos sobre todo cuidarlos porque afuera están llenos de pervertidos llenos gente mala y perversa pero bueno mi gente cuídense mucho su amigo su reportero mario llevara recuerda lo vio primero aquí compartan este vídeo justamente aquí está el enlace con los promedores las fotitos de esta figurita de la que le estoy hablando estos individuos que yo espero no salgan de prisión a uno de ellos le dieron dos millones de fianza al otro no le dieron fianza yo espero que no salgan de la cárcel la verdad es que ojalá que la justicia haga su parte y que lo castigue severamente como deben de ser castigados porque al final de cuentas estos tipos no merecen estar libres donde hay niños en parques escuelas porque al final terminan ellos abusando los cuídense mucho mi gente de su amigo su reportero mario llevara recuerden lo vio primero aquí compartan este vídeo hasta la próxima